Sube lo que la gata' tan caliente, ¿oiste? No hay más na' N travelers Llegamos a la disco Tan las nenas sueltas Poniendo el ritmo Te voy seguro Porque la noche esta buena Pero vamos pa' la calle Y así que súbelo, que la gata tan caliente Quiero que más baladas dimos del bajo Así que súbelo, que la gata tan caliente Pa' que los bailes con los ojos se acaban Así que súbelo, que la gata tan caliente Quiero que más baladas dimos del bajo Así que súbelo, que la gata tan caliente Hoy nos vamos pa' la calle Tú y yo en una esquina, quitándonos las ganas Y solo pídeme que lo que tú quieres pa' esta noche Quedamos ocho y locura sin ningún reproche Así que vente pa' que la noche me pide más Si tú quieres, yo quiero, dejemos tú ese miedo atrás Rosándote en la boca, beba tu ritmo y me provoca Y solo tú ponte loca Andamos bien sueltos, que estamos rompiendo la calle Y siente el bajo como recorre tu cuerpo Y no quedará ningún testigo de este encuentro Actívate, que esta noche quiero hacerte mujer Y conocer todas tus ganas otra vez Porque la noche está buena, nos vamos pa' la calle DJ, así que súbelo, que la gata tan caliente Quiero que más baladas dimos del bajo Así que súbelo, que la gata tan caliente Pa' que los bares y los voces hasta abajo Así que súbelo, que la gata tan caliente Quiero que más baladas dimos del bajo Así que súbelo, que la gata tan caliente Hoy nos vamos pa' la calle Así que acércate, que nos vamos pa' encima Solo dime lo que tú quieres de mí Que me vuelve loco desde que te conocí Dime, bueno, puéntenos de aquí Porque tú sabes que desde tu cuerpo yo tengo la llave Que todos tus secretos soy yo quien lo sabe Porque yo sé que tú lo sientes Dime lo que yo Así que acércate, que nos vamos pa' encima Solo dime lo que tú quieres de mí Que me vuelve loco desde que te conocí Así que entrégate A esta pasión prohibida Esta noche no tiene salida Te voy a entregarme tus placeres sin medidas Aquí yo te cuento pasar las verdad tus heridas Y sé lo que sientes Que esa noche no te salva Sabes que es la gana de esperar lo que tú quieres Y aunque tenga mucho, yo sacarlo y me prefieres Recuerdo esa noche cuando la luna no miraba Y todo lo que sentías en tu cara se notaba Haciéndolo, despacito en tu cuerpo excitándonos De rosa en rosa y vamos mirándonos Que la noche está buena Y suben el volumen con el calabre ya queda Porque la noche está buena Y nos vamos pa' la calle Y así que súbelo Que la gana está tan caliente Quiero que más van a dar el ritmo de debajo Así que súbelo Que la gana está tan caliente Pa' que lo bailes que el loco se acaba Y así que súbelo Que la gana está tan caliente Quiero que más van a dar el ritmo de debajo Así que súbelo Que la gana está tan caliente Y nos vamos pa' la calle DJ Yayo, el demonio del remix Así como lo hacemos nosotros, ¿oíste? Andy Vicencio 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 Gracias.